Española que repique en Venezuela cuando a ti te dicen ole Oye mi canto tan tropical yo te lo repito en mi lugar Oye mi canto que es para ti que allá en España se canta así La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Para yo decirte un ole, ole, española, mi maraca es castañuela, que repique en Venezuela, cuando a ti te dicen ole, oye mi canto, tan tropical, yo te lo repito, en mi lugar, oye mi canto, que es para ti, que allá en España se canta así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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